La cinta de capitán en Santos Laguna busca nuevo dueño ante la partida de Jonathan Orozco a Xolos de Tijuana, cuya partida fue oficializada por el club albiverdes de jueves al mediodía. Un día después de que lo diera a conocer el club de la frontera norte, el comunicado de Santos Laguna llegó anunciando la transferencia definitiva, luego destaca los logros del arquero, quien debutó con los albiverdes el 7 de enero de 2017, se consolidó como un referente de Santos Laguna, consiguiendo objetivos importantes tanto a nivel personal como colectivo durante tres años y medio. Destaca que el cancerbero superó la marca de 10.000 minutos y el centenar de partidos jugando con la escuadra albiverde, siendo la clave en la consecuencia del sexto título del club en el torneo Closura 2018. Además, fue nombrado capitán en la etapa de Guillermo Almada al frente del primer equipo. Sus sobresalientes actuaciones lo llevaron nuevamente a la Selección Nacional de México, a la que recientemente fue convocado por Gerardo Martino. Agradecemos la entrega y compromiso demostrado por Jonathan Orozco durante su estancia con la institución Santista, deseándole el mayor de los éxitos en el futuro, concluye el comunicado. Ahora el técnico Guillermo Almada deberá designar un nuevo capitán, un líder en la cancha para relevar a Jonathan Orozco, quien recibió la cinta que había aportado anteriormente Javier Abella, pero con el actual estratega fue designado el ahora arquero de Xolos. Entre la escuadra lagunera destacan jugadores como Mateus Doria, quien ha comandado la saga central tras la salida de Nervo y Alcoba, además jugadores con jerarquía como Julio Furch, también campeón en el Cláusula 2018, o Fernando Goriarán, que desde su llegada ha demostrado la garra charrúa. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién debe ser el nuevo capitán del equipo? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Adiós.